¡Suscríbete al canal! A ver, vamos por partes. Bueno, lo primero agradeceros a esta casa que me traigáis para difundir esta petición que yo considero que es interesante. El número de firmas me explicaron la gente de Chase.org que en realidad no determina que consigas lo que buscas. Lo que pasa es que cuanto más firmas es cierto que más apoyas. Así que la gente que nos esté viendo que se anime a Chase.org y a firmar. Dicho esto, pues yo me decido a hacer esta petición. La gente ya me conoce aquí, ya sabe, yo soy profesor. Yo creo en una educación abierta y que transmita una serie de valores. Y creo que la música transmite muchos valores muy interesantes. Estoy preocupado como profesor por la pérdida de horario lectivo que tienen los compañeras y los compañeros que dan música. La LONCE no quiere que la gente piense. Se ha cargado horas de filosofía y se ha cargado horas de música. Pero también estoy preocupado por hacia dónde camina la juventud. Porque yo creo que la televisión puede hacer dos cosas. Una, recoger la demanda de la sociedad sin analizarla y darle eso que quieren. O dos, detectar que la demanda de la sociedad a lo mejor no es lo más interesante a nivel educativo y educar a su audiencia. Me explico con una burrada para que lo entendamos. Si a la gente cada vez le gusta más ver un asesinato en directo, no sería lógico que hubiera un programa, un reality show, aunque hay algunos que no estaría mal que mataran a algunos de los que están dentro. Perdonad, es una broma. No soy parte de la evidencia. No estaría bien un reality show que transmitiera un asesinato en directo. Lo que estaría bien es un programa que educará a la gente, que no hay que asesinar. Por ejemplo, la música está perdidita. Porque no hay programas de música, entonces la gente ya no lo demanda. Ya demanda otro tipo de programas. Que bueno, cada tele es libre siempre y cuando sean empresas privadas. Pero cuando hay una tele pública, porque la petición está dedicada a Televisión Española, que pagamos entre todas y todos, creo que tiene que también no olvidar su componente educativo. Porque programas de música hay, pero lo que pide Óscar es que sean programas de calidad, que no sean los típicos buscatalentos. Es que esos no son realmente programas de música, son más talentos. Programas de música hay uno, que a mí me gusta mucho y siempre donde puedo le hago publicidad, que son cachitos de hierro y cromo, que están apoyando nuestra reivindicación. Y esta casa debutó con uno que se llamaba Ro21, que yo lo presentaba hace muchos años, con un compañero mío, Mon, que le mando un saludo desde aquí. O sea, que siempre ha habido. Y además me acuerdo que aquel programa que hacíamos Mon y yo tenía mucha audiencia y de vez en cuando cuando se celebran los aniversarios que ya se van cumpliendo años de esta casa, ahí salimos el Mon y yo de jóvenes. Aprovecharlo que no lo volveréis a ver. Entonces, ¿cómo tendría que ser, Óscar? Esa petición que haces para que Televisión Española, para que la televisión pública haga ese programa musical de calidad, ¿cómo tendría que ser? Porque claro, no es lo mismo ya hace años los programas que había, que lo que tenemos ahora también han cambiado los telespectadores, han cambiado las peticiones, los gustos. Sí, bueno, yo creo que lo primero hay que potenciar la música en vivo. Casi ningún programa ya tiene música en directo. Lo segundo, la gente sabe que a mí me gusta el heavy metal, pero yo no estoy pidiendo un programa de heavy metal. Estoy pidiendo un programa de música. Tiene que abarcar todos los estilos, porque entre la audiencia hay gente que le gustan todos los diferentes estilos. Tiene que bucear un poco en la historia, para que la gente sepa de dónde viene, que eso lo hace muy bien Cachito de R y Cromo. Y tiene que apostar mucho por el futuro. Los grupos que están saliendo ahora se quejan de que cada vez hay menos gente que allá va a los conciertos, y es verdad. Nosotros siempre son noticias las grandes audiencias, pues cuando viene Lady Gaga o cuando viene Metallica, que ha venido entre un poco por ponerte alguien dentro del heavy, pero los que se baten el cobre semana a semana están metiendo 100 personas, 50 personas, 60 personas, y con eso ya no se puede... Yo no digo vivir de la música, no se puede mantener un local, mantener los instrumentos, o sea, es que ni siquiera eso, ¿no? O sea, pues hay que apostar por el futuro. Yo creo que con esas cuatro premisas... Y si conseguís estas 25.000 firmas que no son garantía de nada, que simplemente es un apoyo que la gente le está dando a través de esta plataforma, ¿cuál sería el siguiente paso, Óscar? Bueno, pues yo cuando inicié la petición, para mi sorpresa, porque yo lo inicié un poco como protesta, me escribieron la gente de Change.org, que les había encantado la petición, también se lo agradezco públicamente, automáticamente metieron en las firmas, en los destinatarios, pues yo había metido los partidos políticos, metieron a los que son responsables dentro del equipo de Televisión Española, los directores de programas, directores de contenido cultural, entonces les vamos a escribir cuando ya tengamos ese respaldo, oye, mira, tenemos aquí 25.000 firmas, piénsatelo, vamos a intentar, con la ayuda de Change.org, una entrevista con ellos, a ver si conseguimos que esto avance, y seguir trabajando. Yo siempre digo lo mismo, la meta es conseguir lo que buscas, no es otra, entonces, si de esta manera no lo conseguimos, pues seguiré pidiendo más firmas, o seguiré moviéndome, o sea, la meta no es que la gente hable, mira, ya he conseguido 25 firmas aquí el Oscar, no, la meta es conseguir el objetivo. Pues espero que vuelvas, Óscar, a contárnoslo, a ver este siguiente paso, a ver qué tal, a ver si conseguimos ese programa de música que tanto queremos. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por haberme invitado. Y que vuelvas, que vuelva Óscar a contarnos. Vuelvo a encantar porque es mi media casa, si me lo permite. Es verdad, hombre, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Óscar. Nos vemos nada, un segundo publicidad, muy cortito, un anuncio, y volvemos.